qué transa gente bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact seguimos en el rito de la linterna la verdad es que este es el evento más largo que me ha tocado entonces una de las peticiones en este vídeo vamos a ver una de las peticiones de este de este evento con este NPC que se llama Xi'an para hablar con este NPC ahí en la descripción de la misión les va a decir que tienen que ser entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana a las 5 de la mañana algo así pero tiene que ser de noche entonces ustedes hablan con este vato que se llama Xi'an y les va a pedir que en el panel que ustedes ven ahí atrás formen el dibujo de un mora para los que ya han avanzado en estas peticiones en la primera parte del evento ya no se había tocado una petición con él y que formáramos un lirio de cristal de hecho ahí se ve al principio el lirio de cristal que formamos al último entonces ahora nos pide que formemos un mora cuál es la diferencia con con la petición pasada que para formar el lirio de cristal tú nada más tenías que mover las linternas y lo formabas y listo la bronca ahora es que si tú mueves la linterna del centro se mueven las dos de enfrente y si mueves la linterna de la derecha se mueve la de la izquierda ok la de la izquierda es la única que cuando la mueves no se mueve nada entonces lo que tienes que hacer primero es colocar mover este la linterna del centro y poner el dibujo del mora si se fijan ahí yo ya tengo puesta la del centro que es el mora después de ponerla el centro ustedes van a ir con la de la derecha y van a poner ahí si se fijan ahí estoy checando las figuras van a poner el del mora en el de la derecha y al último el de la izquierda esa es la secuencia gente es muy sencillo primero el del centro miren ahí tengo puesto el del centro luego el de la derecha y lo estoy moviendo voy a poner de la derecha y luego el de la izquierda así es sencillo gente nada más sigan ese orden primero el del centro luego el de la derecha y luego el de la izquierda miren ahí está la imagen completa formada para que vean cómo es entonces sencillito sencillito se lo repito para los que se hagan mucho se hagan bolas con estos ss se frustren de que no les sale la imagen nada más tienen que seguir esa secuencia empiecen con la linterna del centro pongan la forma del centro luego el de la derecha ok y al último el de la izquierda es así de sencillo gente ya luego hablan con el npc y el npc los va a mandar a descubrir tres cofres que son parte de la misión y les va a protoger más y bueno el último vuelven a hablar con él y termina la petición pero es así de sencillo nada más tienen que seguir ese orden primero el del centro luego el de la derecha y luego el de la izquierda gente le recuerdo que si no están suscritos al canal suscríbanse es gratis y de verdad que nos apoya muchísimo para seguir trayendo contenido cualquiera de estas cositas que nosotros veamos aquí en el evento que son un poquito tediosas de hacer bueno nosotros vamos a tratar de traerles tips o consejos de cómo hacerlas más fácil nos vemos en el siguiente vídeo sobres